Bienvenidos a la tercera entrega de esta serie de entrevistas exclusivas sobre el fascinante mundo de Nicky. En esta ocasión, les traigo un resumen detallado de la más reciente entrevista, donde se conversó con el equipo de ilustración y el equipo musical del juego. Descubran cómo se crean las impresionantes ilustraciones y la cautivadora música que definen la experiencia de Nicky. Se responden a preguntas intrigantes sobre el proceso creativo, la inspiración detrás de las canciones y las decisiones artísticas que han dado forma a este increíble universo. Acompáñanos en este viaje detrás de escena. Empecemos. Equipo de música. Pregunta. ¿Es la canción Good Day, Commander un mensaje de las Nicky y los demás al comandante del juego? ¿O es un mensaje de los desarrolladores a los usuarios para que disfruten de Nicky otro día más? Respuesta. Imaginé la escena del comandante despertando y dándole la bienvenida a una mañana pacífica. El comandante en el juego también son los usuarios, así que ambos podrían aplicar. Pregunta. ¿Puedes decirnos por qué cambiaste la música de fondo para la Cash Shop? Respuesta. Me gustan las ropas, así que a menudo visito varias tiendas de ropa. Algunas tiendas tocan música pop que es popular entre todos como música de fondo, pero otras también tocan canciones con un ritmo fuerte para coincidir con la imagen de marca que quieren transmitir a los clientes. Obtuve buena inspiración de algunas tiendas, así que antes de lanzar Lado9, marca musical de Nicky, decidí incorporar esa idea en la tienda de dinero. Escuchar buena música hace que comprar sea más agradable. Pregunta. ¿Hay miembros del equipo que sean hábiles en cada género de música? Respuesta. Yo, Cosmograp, soy el único en el equipo que trabaja en música. También hay personas fuera que trabajan de manera similar a los miembros del equipo. Ellos son Niene y Naos. Niene es un profesional en música que usa guitarras como el rock y el metal, y Naos se encarga principalmente de la música acústica y orquestal. También hay otras personas que nos ayudan, y creamos música ayudándonos mutuamente con los arreglos y otros elementos de las canciones. Pregunta. ¿Para el BGM de eventos, cuál es el contenido del evento que quieres transmitir? ¿Cuál es el proceso de creación de música? Por ejemplo, ¿hacen música para contenido de historia después de leer el escenario? Respuesta. En el escenario principal, trato de entender qué impulsa la historia, como la situación en la que me encuentro, como comandante, enfocándome en personajes hostiles o en las emociones de una Nipke en particular. Primero, leo el escenario yo mismo y lo discuto con Junha Eseon, el líder del equipo de escenarios. Cuando se actualiza la historia, los usuarios que la han leído pueden discutir entre ellos, cómo qué pasará después o cuál es la verdadera identidad de este personaje. Es similar a eso. En mi caso, si hay algo que me llama la atención después de leer la historia, hago todas las preguntas. En el proceso, inevitablemente obtengo spoilers, pero cuando veo la historia completa con todas las escenas de diálogo y escenas de corte, se siente diferente, y disfruto haciéndolo. Pregunta. Tengo la impresión de que hay más canciones con voces últimamente. ¿Ha cambiado algo? Respuesta. Creo que las canciones con letras y voces pueden expresar mejor el tema del que quiero hablar en cada evento. El plan de aumentar el número de canciones vocales estaba allí incluso antes del lanzamiento de Nipke. Continuaremos agregando más canciones a nuestra lista de música que te harán querer tararear o cantar. Pregunta. ¿Cuánto tiempo se tarda en crear una canción? Respuesta. Si es corta, toma un día, pero generalmente toma una o dos semanas. Las canciones que mencionaste en tu pregunta, I feel so alive y MOG, se hicieron en un día, pero las canciones con voces suelen tardar entre 7 y 12 semanas. Pregunta. ¿Puedes decirnos los pensamientos que pusiste en la canción tema camellia para New Year, New Sword? Respuesta. Está básicamente basada en la historia y el personaje Scarlett. Quería expresar las emociones que surgen en ella al despedirse de los remordimientos y tristezas del pasado y superarlas para convertirse en quienes soy. También quería expresar más sus preocupaciones esas que no se pudieron explicar completamente en la historia. Pregunta. ¿Creaste a Hometown pensando en un país en particular? Respuesta. La música que le gusta a Redford está basada en country y western. Creo que se podría decir que tiene un trasfondo emocional americano. Pregunta. Hay una línea en la letra de The Redford que dice Watch Your Back. ¿Representa esto la escena donde Redford es atacada por Ultra? Got my girlfriend by my side. The greening face feels in the wild. ¡Watch your back! Respuesta. Las letras de The Redford hablan por el personaje de Redford ella misma. Si el Watch Your Back en la pregunta se refiere a Cuidado con tu espalda, entonces se puede interpretar como que es mejor no enfurecer a la intrépida Redford. Pregunta. ¿Cuál fue la canción más difícil de crear para Nick K? Respuesta. Fue la canción para el evento del 1.5 aniversario Last Kingdom, The Clarion Call. Equipo de ilustración. Pregunta. Hay una pequeña inscripción y guían en el escudo de Noah. ¿Significa esto que Noah recibió un nuevo escudo en Edén? ¿O mejoró el escudo más fuerte en Edén? Respuesta. Este es el escudo que recibió en Edén. Pregunta. No hay partes flotantes alrededor de Rapunzel en sus días de diosa. Además, la ropa y el radar de Scarlet han cambiado significativamente. ¿Fueron estas cosas desarrolladas o modificadas por Snow White? Respuesta. La ropa de todos cambia por una razón determinada. Pregunta. Hay una marca de Elysion en la bolsa de Liberlin. ¿Es esto una marca de Elysion y fue vendida por ellos o fue proporcionada por la nipke de Elysion? Respuesta. Compró una bolsa de otro fabricante y le puso la marca de Elysion. Es para evitar robos. Pregunta. Al igual que Lutnilla y Praibeti, los pechos de algunas nipkes obviamente cambian de tamaño cuando cambia de atuendo. ¿Es porque su cuerpo es diferente? ¿O es solo porque su ropa y ropa interior la están sujetando? Respuesta. Se siente como si algo que fue sellado por el atuendo ha sido liberado al mundo. Pregunta. Hay una parte en la bola de espejos de Mustang que dice Puss. ¿Qué pasará si presionas? Respuesta. Algo terrible sucederá. Por favor, no lo presiones bajo ninguna circunstancia. Y así concluye esta tercera entrevista exclusiva. Espero que hayan disfrutado este vistazo detrás de escena con el talentoso equipo de ilustración y el creativo equipo musical. Nos han compartido detalles fascinantes sobre su proceso y la pasión que ponen en cada elemento del juego. Gracias por ver. Sigan disfrutando de Nikke.